hola a todos los viñedictos mira estas uvitas de chardonnay ya están prácticamente en veladas no sé cuánto les quedará para la recolección pero no más de dos semanas estamos a 4 de de agosto de 2020 pues creo para el día 20 21 esto estará para vendimiar fijaros cómo brillan están preciosos no hay mucha producción pero la verdad es que la que hay está espectacular entonces ahora que estamos haciendo estamos haciendo una última una última foro o sea el aforo os explicaba alguna vez que se puede hacer desde cuajado hasta prácticamente vendimia cuando el aforo se hace tarde es bastante sencillo sólo tenemos yo lo que utilizo es un contador es este muy sencillo que vamos contando el número de racimos pero lo que hacemos es determinar diferentes puntos donde donde cuento el número de racimos por cepa podemos hacer bloques de 10 cepas distribuidos en diferentes zonas de la parcela en función de la heterogeneidad de la parcela cuanto más heterogeneidad la parcela más puntos tengo que establecer y cuanto más grande yo suelo hacer unos 10 unas 10 cepas por hectárea pero depende de lo que os digo de la heterogeneidad luego que hacemos cortar racimos pues lo mismo que racimo corto no tengo que cortar sólo los racimos más bonitos y más grandes porque tenemos otros más pequeños entonces tengo que cortarlo la media no y que hago con estos racimos los peso en este caso está la muestra que yo he cogido y los peso yo los peso directamente en campo porque llevo una pequeña romana digital que es bastante práctica y ya directamente ya sea la producción por cepa en este caso estamos en torno al kilo vale si estamos muy cerca de vendimia esta muestra podríamos utilizar para maduración para hacer algún control de maduración si estamos en envero pues todavía no si lo hacemos en envero más o menos al 50% de envero tenemos que establecer que el peso de los racimos que nos dé van a engordar todavía entre un 5 y un 10 por ciento más en función de las variedades en este caso prácticamente llegamos al 100% del peso vale entonces multiplicamos el número de racimos medios que nos ha salido por el número de peso medio del racimo ya tenemos la producción por planta bastante sencillo si sabemos en nuestra explotación el número de cepas que tiene vamos a saber directamente la producción por cepa vale bastante sencillo pero muy práctico para la hora de de afora esa de calcular pues que vamos a hacer con la vendimia depósitos logística de vendimia personal necesario etcétera etcétera no si vamos a necesitar vender uva comprar uva si somos bodega cuánto bueno nos da juego si lo hacemos mucho antes pues mucho mejor claro pero si no tenemos otro momento este año ha sido complicado y constantemente hemos tenido ataques de mil y demás que podían estar mermando la producción por por no hacer muchos controles hemos este año hemos decidido a decidirlo decidido hacerlo más tarde por asegurarnos que con lo que contábamos era lo que se iba a quedar pero bueno también lo podemos hacer de manera muy anticipada entonces bueno importante tener una cifra aproximada luego el error puede estar en torno al 15 o al 10 5 por ciento incluso más si la parcela es muy heterogénea pero por lo menos tenemos una horquilla de la producción que nos viene vale saluda a todos que tengáis buenos días